Ayer fue el día de la Tierra, nuestro hogar, que hay que cuidar. Esto es neta. Número 1. 8 minutos con 20 segundos es lo que tarda la luz del Sol en llegar a la Tierra. Así que todo lo que pase entre el Sol y la Tierra nos daríamos cuenta 8 minutos después. Número 2. Si caváramos un túnel de extremo a extremo, tardaríamos 42 minutos en cruzarlo, cayendo al vacío. Número 3. La temperatura que se calcula en el núcleo es de 5.500 grados Celsius. Número 4. La Luna orbita cada año unos 3.8 centímetros más lejos que la Tierra. Esto implica que la fuerza de gravedad de la Luna será cada vez menor y en millones de años los días serán más largos. Número 5. Según los científicos, sobre la superficie de la Tierra viven 6.5 millones de especies. Y de estas, 2.2 millones viven en el océano. Y hay muchas de ellas que aún no se han descubierto, descrito y catalogado. Celebremos de la mejor manera la Tierra, que es cuidándola. No contamines tu casa. Esto es Neta.